Actriz de trayectoria principalmente teatral y de televisión, destaca entre sus interpretaciones sobre los escenarios la célebre comedia musical El Diluvio que, viene, 1977 a 1980. Otros montajes en los que ha intervenido incluyen Jesucristo Superstar, 1975, La venganza de la Petra, 1979, Una noche de primavera sin sueño, 1979, de Enrique Jardiel Poncela, Panorama desde el puente, 1980, de Arthur Miller, junto a José Bodalo. El Caballero de Olmedo, 1984, de Lope de Vega, Bailar con la más fea, 1987, de Ray Kuney, Tornala a tocar, Sam, 1987, de Woody Allen o El Vergonzoso en Palacio, 1990, de Tirso de Molina, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Fue un rostro habitual en televisión española a finales de la década de 1970 y principios de los años 80. Compartió protagonismo junto a Luis Aguilé en la comedia El Hotel de las Mil y Una Estrellas, 1978 a 1979. En 1981 a 1982 presentó, junto a Miguel Vila el concurso GOL, y al Mundial 82 y el programa del circuito catalán de TV Cita AMB, 1982. Posteriormente ha participado en diversas series de ficción de la cadena catalana TV3 como Abui, Pérdemà, 1991, Poblenou, 1994. O El Cor de la Ciutat, 2002 a 2003. Su paso por el cine es mucho más limitado, pudiendo mencionarse su participación en las películas La Menor, 1976. De Pedro Masó y Cambio de Sexo, 1977. De Vicente Aranda, estuvo unida sentimentalmente al actor Juan Luis Galeardo desde 2000 hasta el fallecimiento de este. El 22 de junio de 2012. Contrayendo matrimonio el día antes. El 21 de junio.